Música Ya después pegaste la vuelta, te volviste al rojo, vos estabas a préstamo, te volvés al rojo, volvés a agarrar el piti grisero, vos ya volviste No, volví, volví con el piti, y ahí lo banqué un año creo, lo banqué, y después bueno, ahí ya empecé a mirar otro, ya estaba mirando, ya me quería subir un poquito más El piti, para preguntarte, algún golpe, algo, o sea, algún, tenés algún buen palo encima en algunos autos, siempre toques, viste Si, toquecitos, pero no, buen palo no Y te venís con el auto, una puteada, algo, alguna historia así que me bajé y bueno Siempre hay, siempre hay, y te la voy a sacar entonces No, pero fue con este auto Ya ahora, llegando ahora Si, no, hace, cuando estaba Ramón, más o menos En el rojo En el rojo Y si, en ese momento yo iba a concentrar, pero bueno, tenía mi nene que estaba enfermo Y bueno, me iba, me dijeron, no, queda tranquilo, te bajamos de la concentración, quédate con tu nene Yo estaba internado, tenía pulmonía Y cuando voy, por la autopista de Buenos Aires a la Plata, todo colapsado Y ando Y bueno, se me pone un camión a medio, viste, no iba ni por su carril ni por la banquina No me dejaba pasar, no me dejaba pasar Los tapos, viste Si, me hacía señas, viste Y bueno, entonces en cuanto encontré un huequito, tres carriles para allá, metí una cruzada Y cuando lo quiero cruzar para pasarlo al camión, frenan todo de nuevo Y me quedó medio, a medio el auto Y el camión que hace, hace así, se corre un poquito y le da para adelante, pa, me huele al espejito Entonces en cuanto avanzó un poquito más, avanzó y le crucé el auto Y le crucé el auto, tiré el freno de la mano y ahí me bajé Nada, ahí me bajé, empezaron así hasta que me terminé peleando Y el camionero se baja también Si, se bajó y nada, terminé peleando y nada Te defendiste, vamos a decirlo por la duda, viste Pero nada, son, no sé, en ese momento, yo no soy tampoco No, pero viste, son como dijiste vos, se alineó todo, estabas caliente, te limpiaron De la concentración, el nene estaba enfermo, estabas saturado, colapsado O sea, a veces la suma de todo, no, no, de ninguna manera lo propagamos Queremos que sea así, pero bueno, a veces que pasa Y es siempre la vida contada arriba de las cuatro ruedas que pasa Si, aparte, viste, tenía, hacía poquito que tenía el auto Y siempre cuesta llegar al auto, viste Si, si, si Vos pasás el plenty gris, vos seguís para volver atrás, llevándote Si Seguís plenty gris, vos seguís jugando en el rojo Y cuando vos volvés al rojo, ¿quién estaba? Cuando yo volví al rojo estaba el tolo gallo El tolo Si, fue una, hicimos una muy buena campaña ahí Que salimos terceros, pero estuvimos hasta la última fecha peleando De acuerdo, que hace una campaña muy buena con el tolo Después agarra a Menotti Si, estaba ahí, Menotti estaba como manager Como manager Bueno, de ahí viene el Dani Yo hasta ese momento tenía la Piti Y venía el Dani y bueno, no le fue muy bien Después de Dani, a los dos o tres meses vino, a los dos meses creo que vino Eh, no, el turco Ah, el turco Y ahí con el turco, bueno, hicimos, ganamos la sudamericana Lo sacamos a Hernán Fredes de las canchas de fútbol, lo llevamos a la pista Nos está esperando en el autódromo para ver cómo se maneja arriba de las cuatro ruedas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!